Mi supranacional se llevará a cabo el mes que viene y estoy muy muy emocionado, es la primera vez que estoy siguiendo este concurso y he estado conociendo algunas candidatas, las voy a compartir con ustedes y me va a decir cuáles son sus favoritas porque ya yo tengo las mías Hay chicas lindas, chicas con sustancia y eso me encanta Comencemos con Miss Panamá, ella es de Realizanto, fue primera finalista en el Señorita Panamá 2017 y viajó al Miss Internacional donde se coló como una de las 15 semifinalistas, ella es una chica que tiene potencial, por supuesto que sí pero creo que su estilo no fue el mejor en la noche de Miss Internacional, no me gustó su estilo sin embargo espero que para mi supranacional ella aprenda cómo cambiar ese estilo y que pueda resaltar también su belleza al mismo tiempo Ella es psicóloga y también mide 1,83 así que es como una de las candidatas o quizás la más alta de esta edición Es una chica que posee el típico aspecto de una reina latina En estos días estuvo en Colombia, en Bogotá precisamente, arreglando unos detalles para mi supra con respecto a su ojo a jugar, su vestido, sus atuendos Creo que su vestido final lo va a hacer el colombiano John Lexel, el mismo que hizo el vestido de Yvonne Cerdas en Miss Universo Yo estaba revisando el perfil de Alice y cada vez que abría su Instagram me enamoraba cada vez más Tiene un buen registro fotográfico Bella sonrisa, aspecto de ganadora, fresca, genuina como debe ser Ella trabaja como modelo desde los 15 años pero también su sueño es ser maestra para cambiar el sistema de educación en su país Desde 2020 Jihain fue escogida como Miss Supranacional Indonesia En la escala del puter Indonesia, ella quedó de segunda finalista y eso la hizo digna ganar el título para que represente a Indonesia en Miss Supranacional Esta chica era mi favorita en el concurso nacional, me parece que tiene ese sex appeal, ese atractivo sexual y sensual Que es muy importante tenerlo porque creo que te puede ayudar a destacar No, es una gran cualidad, no es nada malo y además es una chica guapísima Además es una celebridad en Indonesia, es actriz, comenzó su carrera artística a los 11 años Y también trabajó como modelo en la ciudad de Jakarta Tengo que decirte que Indonesia quiere la corona de supra del Miss Universo, de todos los concursos Están poniendo todas las energías para ello Y yo tengo a Jihain en mi top 5, definitivamente una de mis grandes favoritas, me parece totalmente divina Indonesia realmente quiere la supra corona Sudáfrica, esta es la primera vez en que la organización Miss Sudáfrica envía una candidata al Miss Supranacional La privilegiada es Tato Mosele, quien dijo que tener esta gran oportunidad es como sostener un bolígrafo para escribir la historia de la belleza de la mujer sudafricana No es mi gran favorita, no encuentro muchísimas cualidades en ella, a pesar de que es una buena comunicadora, creo que hay otras que la superan Ella desea tener su propia tienda de maquillaje y además ser ministra de salud en su país Tiene grandes expectativas y tiene una mentalidad de una mujer empoderada Y eso nunca va a estar mal, está muy bien Perú, Solán es hermosa, tiene un cierto aspecto de actriz de Hollywood Creo que no le he encontrado el look perfecto, no me gusta su look cuando, no sé, se ve muy corriente algunas veces Como un flequillo, creo que la harían ver como una real actriz Como alguien que se puede distinguir Porque no hay mucha pelirroja en esta competencia, así que eso es un punto a favor Me gustaría verla con el flequillo porque creo que podría elevar su imagen al siguiente nivel Sería La Bomba Solán es estudiante de ingeniería empresarial Ama las artes escénicas, tanto así que se mudó en 2013 para la ciudad de Lima A seguir su carrera de actriz Desde 2013 viene participando en certámenes de belleza De hecho representó al Perú en el Miss Teenager en Guatemala Donde quedó de cuarta finalista Ella se considera una artista y le gustaría ayudar a las personas a que encuentren sus talentos y sus habilidades Y puedan reforzarla mediante el arte para hacer algo bueno Y al mismo tiempo empoderarse a sí mismos También desarrolló un proyecto que se llama La Ruta Solidaria Y este consiste en ayudar a las familias que han sido afectadas por el COVID Venezuela, Valentina Sánchez De seguro la has visto anteriormente y sí Ella participó en el Miss Venezuela 2020, quedó en el top 5 y era una gran favorita Valentina era la chica que más me gustaba junto con Luiset Y me encanta ver que tiene la oportunidad de poder representar a Venezuela afuera Le llegó su oportunidad, le llegó en el momento perfecto Ella apoya muchísimo la causa de la salud mental, ayuda a visibilizar lo invisible Cuando vi que Valentina se postuló en mi supernacional Venezuela, supe que ganaría Es una de esas típicas chicas que sabes que nadie le iba a ganar Eso era de ella, ese template era de ella Y me encanta que se lo haya ganado porque tenemos una gran representante Alguien que sabe inglés, alguien que sabe expresarse, comunicarse Y no solo eso, sino que se está preparando con todo Hasta con la señora Giselle Reyes, que es profesora, o era profesora de los Miss Venezuela Le está dando con todo Valentina es graduada suma cum laude como productora de radio y televisión También cuenta con un diplomado en negocios internacionales Esta mujer es inteligente, esta mujer es disciplinada Y esta mujer le pone corazón y ganas a lo que hace Cuando la vi en el Supra me encantó su estilismo Creo que ese es su estilismo Es un estilismo que la cerebro es regia, la cerebro es fresca A comparación con el de Miss Venezuela que no me gustó y de hecho se lo critiqué Pero me encanta que ella tome las críticas y mira Se ve a sí misma y mejore como esos detallitos que al final del día son importantes Acá la sentí más fresca y siento una bonita acorazonada con ella El Salvador Linda Sibirian es estudiante de comunicación y presentadora de radio y televisión También es bailarina profesional y ama los deportes Su pronunciación en inglés es perfecta y qué hermoso rostro tiene Me encantó cuando la vi, la primera impresión que me dejó fue muy bonita Y realmente creo que es una de esas chicas que me encanta muchísimo Y que las tengo por allí, sabes, como una buena carta Plasma muy bien su belleza en videos y fotografías Cuando sonríe totalmente destaca su rostro Así que chica tienes que sonreír más, sonreír muchísimo más Tu sonrisa es una gran cualidad y eso es algo muy positivo Así que muéstrala, es una de las reinas que realmente sonríen con el alma Y eso se puede ver Navi en 2019 logró el virreinato y este año con Shanique Rowe quiere ganar la corona Van con todo Adoro a esta chica, posee una inegable belleza y una mirada que totalmente traspasa Viéndola y escuchándola hablar me da cierta vibra una Miss Mundo Esla suda, por supuesto que tiene inegable belleza Un rostro esculpido por los dioses y un habla exquisito Shanique se desempeña como diseñadora de modas y además sostiene un certificado en arte del maquillaje y fotografía Su principal característica totalmente es ser confiada Ella confía en sí misma, confía en su potencial y me gusta De que no es de esas chicas confiadas, arrogantes, sino confiadas, que son humildes Y que realmente la hace ser agradable Esta hermosa chica orientada de Namibia tiene su propio proyecto de caridad Y ayuda a los niños y niñas, especialmente más a las niñas A aprender habilidades en la costura que podrían ayudarlos en un futuro España Dana vive en Barcelona, tiene 21 años, estudia y trabaja al mismo tiempo Viendo su video de introducción vi a una chica muy guapa Pero un poco tímida, un poco callada, un poco reservada Como que estaba un poco estudiada y no la sentí fluida o la sentí súper genuina No, sentí que estaba como reservándose un poco Así que me gustaría que pueda abrir su personalidad y mostrar más esa esencia, ese carácter Aunque es una chica linda, siento que le falta un poco más de personalidad para llenar eso, para complementarlo Brasil Deis Benicio vive en Brasilia y está a punto de graduarse de la escuela Es una de las chicas también que tiene el típico aspecto latino Tiene esa belleza latina que nos representa Fiel tostada y bellísimo rostro Y también, como todas las brasileras, tiene un tremendo cuerpo, una tremenda figura divina Posee el porte, la belleza y totalmente yo puedo ver a una reina aquí Romania Micaela tiene 24 años y reside en la capital de su país desde el año 2014 Se mudó allí para empezar su jornada médica en la universidad de medicina y farmacia Y justamente el pasado septiembre se graduó y se convirtió en la primera doctora de su familia Además, escogió la especialidad de pediatría Ella ha modelado desde los 16 y en su tiempo libre le gusta practicar deporte Y todo aquello que eleve su adrenalina El rostro que tiene esta niña es demasiado lindo, demasiado bello Así que cuidado con Romania porque creo que no solamente tiene el currículo Sino que obviamente también el físico que es un concurso de belleza Puerto Rico Carla Guilfo proviene del pueblo de Patillas Carla formó parte de la liga profesional de vólibol de Puerto Rico También es instructora de yoga y tiene su título en psicología A mí me encanta Ella de verdad generó una buena impresión en mí Fue muy, muy, muy agradable Muy bonita Muy linda Muy receptiva Y realmente me convenció de que podría quizás Que ganen en el top 5 No creo que ganen porque Puerto Rico Como ya le dieron la corona Creo que Supernacional quizás puede probar con nuevas chicas Pero me encantaría también verla ganando Porque creo que se lo merece Totalmente tiene lo necesario para hacerlo No solo en su estilo es atractiva Sino también en la manera de comunicar Eso es lo que realmente termina de atraparme Bolivia Luz Laros estudia diseño de interiores Y fue nombrada como ciudadana de honor Por la contribución a su departamento Ella ama la pintura También es fotogénica Pero en pasarela disminuye muchísimo Creo que le falta muchísimo práctica en pasarela Para que pueda también complementar Esas bellísimas fotos que da Necesita más gracia en sus movimientos República Dominicana Eohana Constanza es una chica con fuego en su interior A mí me encantó Cuando vi su Instagram Cuando vi su video Dije esto es una reina Sabes que no es una chica que solamente foto, foto, foto Sino que también en videos También se ve muy bien Registra muy, muy fino Bellísima Me parece muy imponente Tiene el porte Tiene esos rasgos delicados Que me encantan Se impone con su pasarela Y me da una buena energía Una buena vibra de ganadora El potencial es notorio Y mira Me gustaría verla en el Mi República Dominicana Universo Para serte honesto Ecuador Justin Cruz es una de las chicas Con más tiempo de preparación De hecho yo puedo hablar con Justin Y me parece una chica súper linda Súper agradable Ella ha vivido en Estados Unidos Y eso le ayudó a tener un inglés Por supuesto más fluido Y súper natural y genuino Así que no se preocupen por el idioma Que Ecuador va muy bien Algo que me gusta muchísimo de Ecuador Es que tiene un estilo fresco Y le va muy bien Los tonos suaves de maquillaje Creo que esta es una gran ventaja Porque saben que hay chicas Que necesitan mucho maquillaje Para resaltar Y con Justin esto no es así Ella puede ponerse cualquier cosita Súper sencilla Y resalta muchísimo mejor Que cuando la producen demasiado Así que no hay que producirla mucho Sino que saber jugar con lo que tiene Con algo muy sencillo Y créeme que resalta excelentemente bien Así que definitivamente Esta chica puede llegar arriba Y Ecuador debe tener Muchísimas esperanzas con ella Me gusta mucho Puede sacarle provecho A su estilo fresco Y terminamos con Estados Unidos Su nombre es Shivali Shivali es divina Es bellísima Es una de esas chicas Con esos rasgos de Asia Demasiado linda Y que realmente te gusta A mi me gusta Porque eso la hace diversa Y eso demuestra Que en Estados Unidos No solamente hay chicas rubias Sino que también chicas Que tienen rasgos de la India Representa la diversidad Y eso hace que su imagen Se me quede aquí En la mente Eso hace que sea memorable Para mi Eso me hace recordarla Porque déjame decirte Que estas chicas Que son americanas Y también hindú Son bellísimas También es una de mis favoritas Aunque no encontré Mucha información de ella Tengo que decirte Que me encanta Además India Tenió varias coronas Y sé que ella No está representando a la India Pero creo que eso puede ser Su aspecto Puede ser un buen Un buen amuleto De este grupo de chicas Me gustan muchísimo Panamá Indonesia Venezuela Namibia Brasil Puerto Rico República Dominicana Como dice la canción En Venezuela Cualquiera de ellas Podría ganar Así que no subestimó Ninguna de las chicas No sé lo que quieren No sé lo que están buscando Realmente no encuentro todavía Como deshago respuesta A ti Quien más te llama la atención Coméntalo por acá Y te estaré leyendo Les mando un gran abrazo De Venezuela Síganme en Instagram Cuídense muchísimo Y nos vemos prontito Adiós Chau